hola amigos qué tal están qué gusto saludarlos espero que estén súper súper bien mi nombre es Tatiana y en el vídeo de hoy quiero platicarles acerca de este clásico francés rojo y negro de standout bienvenidos una vez más a mi canal rojo y negro es la historia de Julián un jovencito hijo de un carpintero que no disfruta para nada su posición social y aunque siente odio por la alta sociedad su ambición su objetivo en la vida es ascender en la escala social y tiene dos caminos para lograrlo uno es el ejército y el otro es el sacerdocio yo leí por allí que el rojo representa esa pasión que sentía Julián por Napoleón Bonaparte estamos en la Francia post napoleónica y el ejército y el negro representa el sacerdocio pero en fin Julián está dotado de una inteligencia superior tiene una memoria privilegiada y esto lo va a utilizar para intentar ascender en la escala social y finalmente salir de ese lugar que tanto tanto aborrece Julián se inclina por el sacerdocio estudia teología aprende latín y a los 19 años se va a trabajar como tutor de latín a la casa de la familia Renaud espero que lo esté pronunciando bien pero en fin y vamos a ir viendo como los amores y las pasiones se van a cruzar con estas ambiciones de este joven con sus objetivos y es que al final Julián representa todo lo que compone la condición humana las reacciones cómo enfrentamos los acontecimientos que se nos van presentando y vamos a ir viendo como cada decisión que va tomando Julián va a ir definiendo su futuro y pues mucho el tema de las emociones que a veces pues nos desvían como manos de la ruta que tenemos establecida pero eso vamos a ir viendo en la historia de Julián ahora el estilo narrativo de esta novela me hizo sumergirme con tanta facilidad en la historia me pareció absorbente y es que el ritmo que tiene la novela evita que se vuelva lenta o aburrida y es que no hay descripciones del entorno al menos yo no recuerdo que me describieran dónde estaba ese tipo de detalles no están sino que aquí estamos enfocados en las acciones en el pensar del personaje y eso me encantó y es que tenemos pues la historia está siendo contada por un narrador omnisciente y también por los pensamientos del personaje que pues los pensamientos de Julián son transparentes para nosotros los lectores sabemos que está pensando que está sintiendo todo el tiempo a mí eso me encantó y algo interesante acá es que el narrador emite opiniones acerca del proceder de Julián en algunas ocasiones eso me pareció interesantísimo les voy a leer este fragmento para que se den una idea de esto que les estoy diciendo confieso que la debilidad de que Julián da prueba en este monólogo me hace tener muy pobre opinión de él sería un digno colega de esos conspiradores de guante blanco que pretenden cambiar la manera de ser de un gran país sin tener que reprocharse el más leve arañazo Julián el personaje de esta novela me pareció fascinante me cautivó desde las primeras apariciones en la novela su accionar su pensamiento sus emociones su manera de impresionar de enamorar de no sé de expresar todas sus emociones a mí me tenía cautivada porque es un personaje muy interesante y que no deja de representarnos a todos los seres humanos hay ese descontento de lo que somos y al final eso pues nos puede cegar y hacernos tomar vías alternas o decisiones que no nos van a beneficiar la verdad es que yo estaba fascinada con Julián y él es consecuente actúa según sus ideas y al final va a proceder así va a ser consecuente a pesar de lo que eso le represente rojo y negro es una novela que nos muestra las pasiones humanas la doble moral y pues retrata varias caras de la sociedad francesa de la época vemos la burguesía los campesinos la parte religiosa y es que combina lo político lo social y hay romance y el final hay dureza en el final de este libro es un final inolvidable de verdad es que yo lo terminé y regresé unas páginas para volver a leer ese final pero en fin no voy a decir más de verdad que yo se los recomiendo muchísimo yo lo disfruté mucho este libro la verdad lo disfruté muchísimo así que ahí les dejo la recomendación cuénteme si ustedes ya lo leyeron no lo leyeron si se les antoja o si tienen una recomendación similar a rojo y negro pues bienvenida de verdad que encantadísima así que muchísimas gracias por estar acá espero que se hayan disfrutado el vídeo y nos vemos en el próximo